Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz, ¡Arre porque nos alcanzan! ¿Cómo están amigos de espuelas y caballos? Pues bueno, esperemos que disfruten este nuevo video y pues contentos de que las cámaras de espuelas y caballos estén por allá a toda la familia que no pudo asistir, pues esperemos que disfruten este bonito video recuerden a la gente por ahí en Facebook, compartan los videos, regálenos un like y ahí por ahí la gente de YouTube, por ahí les encargamos, por ahí que nos echen la mano también suscribiéndose y que le piquen a la campanita de notificaciones para que cada que salga un video, pues ahí lo vean recuerden que todos los días en YouTube por ahí sale un video nuevo a eso de las 8 de la noche pues bueno, Diosito los bendiga mucho, gracias por seguir la página, gracias por ser parte de espuelas y caballos ¡Arre porque nos alcanzan! Ah, pero qué bonito se siente cuando agarran la parranda con amigos y la banda si contaran las buenas rolas pa' bailar ¡Ay, ay, ay! El Señor no sabe, pero no se me dio. Oculto muere de frío, el alma perdió el calor. Los hombres no son hermanos, el mundo no tiene amor. Ven, Señor no sabe, ven, que te esperamos. Ven, Señor no sabe, ven, que te esperamos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de nuestros señores lejos de ustedes. Señor Jesucristo. En el inicio de nuestra celebración, tiramos el perdón a Dios de nuestros pecados para participar de este sacramento sagrado. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros. Dios. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros. Hay de la ciudad rebelde y contaminada, de la ciudad potente y opresora. No ha escuchado la voz, ni ha aceptado la corrección. No ha confiado en el Señor, ni se ha vuelto hacia su Dios. Pero hacia el fin daré otra vez a los pueblos, labios duros, para que todos invoquen el nombre del Señor. y lo sirvan todos bajo el mismo yugo. Desde más allá de los ríos de Etiopía hasta las últimas regiones del norte, los que me sirven me traerán ofrendas. Aquel día no sentirás de avergüenza de haberme sido infiel, porque entonces yo quitaré de en medio de ti a los orgullosos y queridos. Tú no volverás a crecerte en mi mundo de sangre. Aquel día, dice el Señor, yo dejaré en medio de ti, el pueblo mío, un puñado de gente pobre y humilde. Este resto de Israel confiará en el nombre del Señor. No cometerá maldades ni dirá mentiras, no se hallará en su ropa una lengua embustera, permanecerán tranquilos y descansarán sin que nadie los moleste. Palabra de Dios. Amén. El Señor escucha el clamor de los pobres. Bendeciré al Señor a todas horas, no se usará mi boca de alabarlo. Yo me siento orgulloso del Señor, que se alegre y su pueblo al escucharlo. El Señor escucha el clamor de los pobres. Confía en el Señor y saltarás de gusto. Jamás te sentirás decepcionado, porque el Señor escucha el clamor de los pobres y los libra de todas sus angustias. El Señor escucha el clamor de los pobres. En contra del malvado está el Señor, para borrar de la tierra su recuerdo. Escucha, en cambio, al hombre justo y lo librará de todas sus congojas. El Señor escucha el clamor de los pobres. El Señor no está lejos de sus fieles y levanta a las almas abatidas. Salva el Señor la vida de sus siervos. El Señor no morirá, quieres en él que espera a mí. Ven Señor, escucha el clamor de los pobres. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor está con los años. En aquel tiempo, Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo, ¿Qué opinan de esto? Un hombre que tenía dos hijos para ver al primero y le ordenó. Dijo, ve a trabajar en mi camino. Él le contestó, voy, Señor. Pero no fue. El padre se dirigió al segundo y le dijo lo mismo. Este le respondió, no quiero ir, pero se arrepintió y fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del padre? De ellos le respondieron, el segundo. Entonces Jesús les dijo, yo les aseguro que los publicanos y las prostitutas se les han adelantado en el camino del reino de Dios. Porque mismo a ustedes Juan predicó el camino de la justicia y no le creyeron. En cambio, los publicanos y las prostitutas sí le creyeron. Ustedes ni siquiera después de haber visto, se han arrepentido ni han creído en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gloria a ti, Señor Jesús. La santísima gente de Guadalajara. Era una jovencita tan joven. Una jovencita como tú, Maite, Ampera, como yo. Y hoy estamos alegrando a Santa Lucía. Mueve en Siracusa, Sicilia, Italia, en el tiempo de la sangrienta persecución desatada por Diocleciano en el 804. Imagen de la luz patrona de Lucía, Lucía es generada en todo el mundo. Si han visto ustedes que aparece Santa Lucía con unos ojos sin la mano. Esas buenas costumbres. En el Evangelio que escuchamos, Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo. Ellos eran las autoridades. Autoridades religiosas y autoridades civiles. Entonces, por eso dice Jesús, los publicanos y las prostitutas se les han adelantado. ¿Por qué? Porque ellos se han creído. Porque ellos se han creído. Ellos han creído con su corazón. Entonces, aquí, ¿qué descubrimos en el Evangelio? La fe y el observar lo que Dios nos va pidiendo. ¿Para qué? Para que sean felices. ¿Quién? Entonces, la respuesta es para ser felices. Así es. Y te vas a encontrar. Tienes que alcanzar. La respuesta y ya el sacrificio. Tienes que echarle muchas, pero muchas ganas. A veces va a andar sin comer, pero vale la pena. Va a andar sin dinero, pero vale la pena. Eso también va a echar a todos. Así es, Maite. La misa de este día, yo creo que es una misa que nunca se te va a olvidar. Que nunca se te olvide el Evangelio que escuchamos. Que nunca se te olvide lo que Dios te dice en la palabra. Porque es el Señor el que te invina. Es el Señor Jesús el que te sostiene. Es el Señor Jesús el que te fortalece en tu corazón y en tu espíritu. Es el que te da fuerzas para terminar y para vivir. Tómate de su mano y tómate de la mano que María es infinitiva, nuestro Padre. Porque ayer, ayer nos decían, con la especial protección de la Virgen María, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión, profundizar nuestra fe. Concedernos por su amor y respeto a los papás. Serás grande, serás grande, tendrás una gran fuerza y una gran vida. Porque Dios te bendiga. Con el vino y con el pan, nuestras penas y alegría, el trabajo en nuestro afán, como el trigo de los campos, bajo el signo de la cruz, se transforma en nuestras vidas, en el cuerpo de Jesús. Te ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegría, el trabajo en nuestro afán. A los pobres de la tierra, a los que sufriendo están, cambia su dolor en vino, como el agua en el lagar. Te ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegría, el trabajo en nuestro afán. Estos dones son el signo del esfuerzo de unidad. Ustedes, sea agradable a Dios, Padre todopoderoso. Señor, te pedimos que los dones que te presentamos en la celebración de Santa Lucía, concedemos que nos ayuden los méritos para que tu gracia te sean agradables, así como te fue grato el combate de su martirio. Por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor está con ustedes. Y con nosotros el Cristo. Levantemos el corazón. Con nosotros el mandado sea el Señor. Demos gracias al Señor nuestro. Jesús, tú y necesitas. En verdad es justo darte gracias. Es bueno, es nuestro deber cantar en tu honor, himnos de bendición y de alabanza, Padre todopoderoso, principio y fin de todo lo creado. Tú nos has ocultado el día y la hora en que Cristo, tu Hijo, Señor y Juez de la Historia, vendrá caminando sobre las nubes del cielo con gran poder y majestad. En aquel día terrible y glorioso pasará la figura de este mundo y nacerán los cielos nuevos y la tierra nueva. El mismo Señor, que entonces se nos mostrará lleno de gloria, viene ahora nuestro encuentro en cada hombre y en cada acontecimiento para que lo recibamos en la fe y por el amor demos testimonio de la espera dichosa de su reino. Por eso, anhelando su venida gloriosa, unidos a los ángeles y a los santos, te cantamos el himno de tu gloria. ¡Santo, santo, santo es el Señor! ¡Oh, sana en las alturas! ¡Bendito es el que viene! ¡En el nombre del Señor! ¡En unión del color de tus ángeles en el cielo! ¡Te alaba el coro de triunfos! ¡A ti Dios Padre, Omnipoder! ¡En la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos! ¡A mí! ¡Fieles! ¡Santo, santo, 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 santo! ¡Venga a nosotros tu reino! ¡Haga, Señor, con toda la tierra! ¡Haga por el cielo! ¡Danos hoy nuestro pan de cada día! ¡Perdona nuestras ofensas! ¡Perdona nuestras ofensas! ¡Perdona nuestras ofensas! ¡Perdonamos a los que nos ofenden! ¡No nos déjense a la gloria de la gloria de la gloria! Amén. 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 bautizada esa vela fue la que se incendió y cuando fuiste bautizada eso fue lo que Dios te dio luz en tu corazón por medio del sacramento, esa luz que habita en tu corazón, vas a cuidar que no se apague, esto por eso está aquí, para que no se apague la luz, entonces ahora que no se apague, porque esa luz es un signo del amor de Dios en tu corazón, que eres hija de Dios, ahora no tienes que cuidarse, los papás te dicen cuéntate bien, te quieren el cuerpo de Cristo el racismo que corta el viñador se convierte en ahora en pan divino de amor en el cuerpo y la sangre del Señor se convierte en ahora en pan divino de amor en el cuerpo y la sangre del Señor compartimos la misma comunión somos trigos del mismo sembrador un molino la vida nos tritura con dolor Dios nos hace eucaristía en el amor un molino la vida nos tritura con dolor Dios nos hace eucaristía en el amor una espina adorada por el sol el racimo que con vino de amor en el cuerpo y la sangre del Señor como notas que tejen un cantar como el mar los cristianos un cuerpo formarán como gotas de agua que se funden en el mar en el cuerpo y la sangre del Señor se convierte en ahora en pan divino de amor que venciendo valerosamente todo mal consigamos la gloria del cielo por Jesucristo nuestro Señor amén mi Señor está con ustedes con todo el Espíritu la bendición de Dios Padre Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo la bendición de Dios descienda en ustedes sus familias en sus hogares para que haya paz para que haya voluntad vamos a decir amén en la alegría de nuestro Señor gracias al Señor Dios te salve María y Jesús Santa María Madre de Dios ruega Señora por nosotros que cada vez ahora es la hora que tenemos amén mi Señor Música Amén. Por haberme salvado, te doy gracias Jesús, hoy hace el camino y hacia él me dirijo, en la senda bendita que representa el Hijo, te doy gracias Jesús, por haberme encontrado, por haberme salvado, te doy gracias Jesús, mi amor era pequeño, pero ya lo he encontrado, y ese pequeño amor, hoy se ha agigantado, te doy gracias Jesús, por haberme encontrado, por haberme salvado, te doy gracias Jesús, hoy Jesús es mi guía, Él controla mi vida, y no hay ser terreno, que mi cariño me da, te doy gracias Jesús, por haberme encontrado, por haberme salvado, te doy gracias Jesús. Gracias. 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 Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos. Y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz, ¡Arre porque nos alcanzan!